Es una velocidad emocionante, boludo Dale, Codio Así hace un trabajo Es desagradable, la verdad Es desagradable, la verdad Esta imagen es desagradable, miren, ah no Uno Ahí está, vamos No ¿Viste que fue el tío? Fue la arena esa, boludo Fue la arena esa, boludo La arena fue que te pusiste las manos La arena fue que te pusiste las manos Enche que me la daba, porra Entró El tío negro, viste, se soltó arriba del todo Un monstruo Encima imposible acomodarte No te acomodás, no llorás acomodás A ver, decime a mí Pero yo no maripones Dale Dale A vos No, yo no aguanto Si, pero ponete un poquito de arena A ver como va a aguantar No, boludo Y a mí también, boludo Mira Te hace mierda, boludo Te hace mierda Vos que tenés fuerza de enano La última, a ver ¿Por qué no vas vos, boludo? Ya que llevo el conejito de india acá Si va vos, después va el negro Si voy yo, va después La última, la última va a pasarla en serio No, no, por qué yo, boludo La última, la última van Vamos de todas ¡Eres! Anaquí Ray Ahora Lo C Que